Llega UberPool a Bogotá y nuestro reto es mostrarle a los colombianos cómo la tecnología nos ayuda a compartir. Por eso invitamos a cientos de bogotanos a vivir la experiencia de un viaje compartido mediante realidad virtual. Queremos que vivas una experiencia de realidad virtual de cómo sería si estuvieras compartiendo tu viaje con otras personas. Porque nosotros en Uber queremos que la gente deje el temor a compartir un viaje con uno extraño y realmente vea que es una experiencia que puede ser chévere para ti y buena para la ciudad. Te cuenta una dinámica diferente de lo que va a ser Uber en Colombia y adicional que ayuda al medio ambiente y que ayuda a tu bolsillo. Se los recomiendo, es una gran experiencia, es algo diferente, no todos estamos acostumbrados, pero vale la pena porque conoces gente nueva, te sale más barato, que siempre vas a tener la seguridad, que duerte. Utilicemos todos juntos el carro. ¡Pulsamos todos!